Este domingo 30 de junio se dio inicio a un evento nunca antes visto ni realizado. Una lotería sortearía en transmisión en vivo por televisión Grandes Premios. ¡Buenos días! Estamos muy contentos y nos imaginamos que ustedes también, porque se encuentran en sus hogares acompañados de su familia, y no solo de su familia, también de ese billete ganador. Así se iniciaba este domingo 30 de junio a las 10 de la mañana el sorteo en vivo y en directo por TV Cosmos. 43 premios listos para ser sorteados entre los miles de participantes. El primer giro de la suerte es el 007554 y le pertenece a William Alberto Tirado Gil. El premio del tercer puesto se lo llevó Catalina Vázquez Herrera, quien ganó 5 mil soles. ¡Muy bien! ¡Tenemos ganador, Tommy! ¡De tercer premio! Ella es Catalina Vázquez Herrera. El segundo premio se lo llevó Denis Puclea Vargas, quien ganó una moto itálica RT200. ¡Ya tenemos ganador! Él es Denis Pudia Vargas. Y el gran premio mayor anunciado en el sorteo de esta mañana. Una camioneta, cero kilómetros, tuvo como feliz ganador a Roily Alberto Morales Malaber. Bolilla número 16. ¡Tenemos un ganador, Tommy! ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡Ganador! ¡Ganador de la camioneta! ¡Felicidades a Roily Alberto Morales Malaber! Estoy muy emocionada realmente. Ahorita nada más nos vamos a cambiar con los chicos porque tenemos que ir a entregar los premios. Son tres premios principales, 5 mil soles, la moto y el carro, ¿no? Esto es Norteño Millonario, que domingo a domingo cambiará la vida de muchos afortunados con sus atractivos premios.